Hanukkah 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 Estas dos fiestas se juntan, son dos fiestas de luces que celebran libertad, que celebran solidaridad, que celebran una lucha por un mundo mejor. Hanukkah, yo espero que ojalá produzca el milagro, el milagro de la unión, de la unión entre los pueblos, el milagro de la paz. Yo creo que el milagro de Hanukkah debería ser que cada uno de nosotros sienta que su vida inexorablemente terminará, pero que antes de terminar tiene que dejar huella y encender llamaradas. Somos diferentes, somos diversos, y eso es lo que tenemos que abrazar en Hanukkah y abrazar siempre, la diversidad. La luz de este candelabro sagrado debe difundirnos la confianza en el diálogo fructífero, en la comprensión del otro y en la necesidad insorlayable de abandonar los discursos violentos e excluyentes. Amén. 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 Amén.